Hay que estarlo denunciando y hay que buscar que esto cambie. Ya nosotros, en lo que a mí me corresponde como presidente, en el tiempo que nos queda, pues ya va a ser muy difícil, pero son procesos que deben de continuarse. No dejar de denunciarlos, porque eso es muy importante, la denuncia, y en su momento llevar a cabo reformas para que esto cambie. Hay que terminar de desmontar todo el aparato neoliberal o neoporfirista que se creó en el transcurso de 36 años. ¿Y por decreto? Pues no se puede, tiene que ser con reformas constitucionales y se tiene que optar cuáles son esas reformas que ayudan más, que son indispensables. Y pensando también en que vienen otros gobiernos y que debe haber continuidad con cambio, esto es que debe de terminar de consolidarse la transformación, porque fue mucho tiempo, fueron 36 años. Siempre recuerdo, para no olvidar, que el porfiriato fueron 34 años. Gracias. 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 Gracias.